Robles está arrasando y para mí es un placer estar hablando con vos. ¿Qué onda? Lo hablábamos fuera de cámara. Tremendo todo lo que está pasando y cómo lo estás viviendo. Sí, es una locura. Primero que nada, gracias por la invitación también. Y sí, yo no pensaba para nada que de la nada iba a surgir todo esto de lo de la música. O sea, sí que tenía como unas pequeñas expectativas, viste, que cuando uno arranca ya más o menos lo sabe. Pero no pensé que se iba a dar así todo tan rápido, un tema tras otro, los shows. Incluso estamos pensando un álbum para 2022, así que se viene con todo, se viene recargado. Se viene con todo y me decías esto, yo tenía ahí mis expectativas. ¿Qué pensabas vos de lo que iba a pasar y cómo te fue sorprendiendo también todo lo que está pasando? Sí, ese es el tema de la gente. No es que no me sorprenda, pero es que ya tanto amor, tanto cariño, tanto todo por todos lados, hace que uno medio que ya lo adapta, viste. Pero bueno, cada tanto está bueno agradecer, poner los pies sobre la tierra y decir, che, mirá, qué bueno, qué copado todo lo de la música, cómo bancan los temitas, cómo le fue a cada uno, porque a cada uno le ha ido súper bien. Cada tema tiene como su personalidad y es algo que me encanta. Y en sí la transición fue un avance también en cuanto a la mejoría de los temas, con los productores, con todo y seguimos sacando cositas. Ayer terminé un tema, me quedé cinco horas en el estudio y está, uff, está bomba. Ahora, ¿cuándo empieza a nacer en tu cabeza, más allá de lo que nosotros vimos, de cuándo nosotros empezamos a conocerte? ¿Cuándo empieza a nacer la idea de este proyecto musical? La idea más que nada me surgió a mí por, es un poco graciosa la anécdota, porque no es que dije, hey, tengo ganas de hacer música, me puse. Literal, yo me lancé porque quería que mi hermano se lance. O sea, yo quería meter a mi hermano en el mundo de la música y fue cuando le dije, vamos a hacer un tema entonces, vamos a hacer un tema, no sé qué, y quería lanzarlo él. O sea, vos simplemente lo estabas bancando. Claro, claro. Y en base a eso me lancé yo y se dio todo y empecé a recoparme y me gustó un montón. Y que bueno, en sí yo cuando era más joven y todo, escuchaba mucho música, escucho siempre y es algo que me gusta y yo creo que es algo que compartimos la mayoría, que nos encanta la música y si lo haríamos yo creo que lo disfrutás. Pero fue más que nada por eso, fue medio graciosa la anécdota, pero ahí andamos. Es como el que acompaña al otro al casting queda. Claro, y ahora medio que compartimos lo mismo, cuando venimos acá a Argentina a hacer música, venimos juntos y es algo que está muy bueno compartirlo con él. Ahora, ¿cómo fue empezar a crear ese proyecto? Porque una vez que vos decís, bueno, ok, arranco, que fue medio así como de casualidad, quería bancar a mi hermano, ¿después cómo fue empezar a encarar este proyecto? Y también fue medio gracioso porque la escribí a Big One, ¿viste? Por el MD de ahí de Instagram y dije, por probar, uno nunca pierde, ¿no? 99% de fe, 1% de probabilidad. Y nada, la escribí ahí a Big One, él todo buena onda, me contestó sin problema, me dije, sí, a mí me vamos a hacerlo de una, caen al estudio y lo vemos. Y yo ahí cuando fui para la primera vez a ver el estudio, estaba medio ahí duro, después salió, pero sí, al principio estaban esos nervios, ahora como que voy al estudio y es mi casa, o sea, literal, me siento re cómodo, no tengo absolutamente vergüenza ahora, tipo antes era como que decía, uy, si hay alguien ahí mientras yo canto, mientras yo hago esto, ¿viste? Que medio te da vergüenza. Pero ahora no, tipo, entra cualquiera al estudio, yo estoy tirando mis cosas y eso, y cero problema. Me tuve un poco en esas horas de estudio, en ese back con los chicos, cómo se viven, cómo sos, cómo sos vos también a la hora de plantear una canción, de empezar con música. Se disfruta mucho sobre todo el proceso, o sea, se nota por, viste cuando te cebas, que ponés esa cara de, como diciendo, uy, me está recebando lo que estoy escuchando, y es tirar las, bueno, primero se hace la melodía, normalmente nosotros lo que hacemos es tirar el tarareo, por así decirlo, de la melodía, de más o menos lo que dices, uy, se me ocurrió esto, ya ponés a grabar, tirás la melodía que se te ocurrió y después en base a eso escribís. Pero, por ejemplo, el proceso de ayer hicimos eso, estuvimos ahí cinco horas, solamente teníamos el estribillo y en base a eso, ese mismo día terminamos todo el tema, las voces, las segundas voces, todo prácticamente el proceso. Pero, o sea, me divierte una banda haciendo eso, y es algo que se nota mucho también con el productor, conectamos muy bien, nos tenemos, ya nos entendemos mucho, entonces a la hora de crear las cosas, la tenemos así. Así que está increíble. ¿Escribís solo o Enzo? ¿Aparecen otros personajes ahí? Sí, yo escribo y con Stani, que es mi productor, que hace también lo de las melodías, el tema de la produ, viste, que el productor es algo que te da esa facilidad a la hora de, yo, por ejemplo, cuando tengo que tirar una nota o tengo algo así, él es como el pianista de una banda, viste, que te dice, tira esta nota, me da ping y te tira la nota exacta. Entonces, con el productor está muy bueno y a la hora de escribir los temas, es algo de un ida y vuelta, decir, acá vamos a hacer esto, no, y si hacemos esto, y es un trabajo en equipo, o sea, es algo que está, se disfruta entre todos y lo vamos craneando. Me decías recién esto, desde que era chico escuchaba mucha música. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que tenés en lo musical? ¿Cuál era la música que te llegó en ese primer impacto? Yo escuchaba mucho, bueno, es que en su momento, viste que estaba todo el impacto de los Wachitux, roto el impacto de eso, y yo era muy joven ahí, como que estaba medio ahí metiéndome, y escuchaba mucha cumbia, y ahora justo lanzamos una cumbia y yo ya tenía muchas ganas por eso. Yo escuchaba muchísima cumbia, sobre todo Hernán y la Champions League, Agrupación Madeline, El Perro, toda esa cumbia vieja, melódica, sentida, romántica y eso, escuchaba muchísimo de eso, y nada, yo estaba revivido ahí con los temas en su momento. Y ahí, ¿nunca ahí se te ocurrió, hasta que realmente empezaste con esto de casualidad, nunca se te ocurrió tipo, che, me meto a hacer música? No, 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 nunca, nunca se me había ocurrido. Me acuerdo que un par de veces sí que hacían maquetas o intentaba hacer alguna que otra cosa, pero uno cuando no tiene la producción ni nada, se escucha y dice, no, 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 por ahí, por ahí no es. Entonces como que por ahí después de la última lo evitaba, o bueno, no tenía proyectos relacionados a eso. Pero bueno, en sí ahora la música escucho de todo, o sea, desde Lipnot, desde Ed Sheeran, tipo, no sé, música vieja, antigua, de los 80, no le hago asco a nada, tipo, me gusta de todo. Para ahí escribir, tampoco escribías. O sea, también fue algo que nació ahora con este proyecto. Sobre todo también, bueno, incluso que nació ahora, además porque estaba con otros proyectos, otras responsabilidades y todo, entonces no tenía ese tiempo para poder dedicarle y todo eso. Que bueno, ahora me estoy haciendo ese espacio para la música, que es nuevo proyecto, algo que quiero encarar ahí de lleno y que quiero meter como a todo que trato de hacerlo a un nivel lo más alto que puedo. Tres Vorterix mega agotados. Tres Vorterix. Y qué, y cómo se vivió ahí, cómo te dijeron, tipo, no, está sold out, está sold out, está sold out. Claro, fue, bueno, al principio fue medio cómico porque me dijeron, o sea, anunciamos la primera fecha y al cabo de una hora me dijo Silvi, mi manager me dijo, felicitaciones, no sé qué. Y yo digo, no, pará, 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 me estás jodiendo. Y se habían confundido la información y eran las que quedaban, las puso como un total, viste, y eran las que quedaban por comprar. Y no, no, fue esa confusión al principio, pero después al cabo de unos días se vendió toda, sacamos otra, al cabo de los mismos días prácticamente otra vez y después la tercera estuvo un poco más tranqui, pero también está sold out, así que no, súper agradecido con la gente y que hay mucha gente que quisiera ir al show que no puede, que es de otro país y todo eso, pero bueno, súper agradecido en sí con la gente. Y por ejemplo, gira, se plantea gira por otros lugares, eso que me decías, bueno, hay gente de otros lugares que quiere venir, vos ya te lo estás craneando en tu cabecita. Yo creo que más o menos me voy mentalizando, porque sé que una vez que arranco, no paro, no paro, estoy ahí en la ola y tengo que meterle, hay que hacerlo lo mejor posible y claramente si yo no me esperaba que iba a hacer shows este año, que yo lo planificaba para 2022, ahora estar haciendo un show en diciembre a meses de mi lanzamiento, de mi primer lanzamiento, yo digo, bueno, puede pasar cualquier cosa, así que no lo descarto lo de la gira. ¿Y cómo lo estás pensando el show? ¿Te metés también en todo lo que tiene que ver con la producción, luces, visuales, todo lo que tiene que ver con la apuesta de esas noches? Yo creo que, bueno, me considero una persona media creativa, media que se le ocurren ideas, cosas y es inevitable que no piense en ideas y en cosas, pero bueno, también dejo que mi equipo trabaje que son grosos y sé que ya la tiene más atada ahí con lo de los shows, los ensayos, todo, y más o menos me dejo llevar y medio que tiro mi opinión, lo que sea, pero no tanto de meterme de lleno en eso, pero está bueno, me gusta el proceso creativo también. ¿Qué expectativas para esas noches? ¿Qué te imaginas? ¿Lo soñás? Hoy justamente estaba, hace un ratito que vengo de ahí del teatro y que lo estaban armando todo y no sé, me lo imagino con la gente y ya me agarra, ¿viste? El coso en la panza, la cosa en la panza de los nervios y todo y me pasó cuando ensayé que dijeron, ok, este ensayo es el general, vos ponete ahí como si estuvieras atrás del telón. Me dijeron eso y yo me puse como medio nervioso, no sé. Y cuando empecé a cantar sentía que no tenía aire, ¿viste? Y no sé, y fue re raro. Pero bueno, en el show yo creo que lo voy a disfrutar o por lo menos después del primer tema, el segundo, cuando ya ahí esté más en calor todo, va a estar más piola. ¿Qué estás disfrutando más hoy de todo este proceso que estás viviendo? ¿Cuál es la parte que más te gusta de esta carrera musical que estás emprendiendo? Yo creo que en general me gusta cada cosa por lo que sea de hacerlo, porque por ejemplo los videoclips son muy divertidos, aunque claramente tiene su parte en la que ya cuando llevas 10 horas de rodaje, ya lo único que querés es dormir, es lo único. Pero bueno, en general se disfruta todo, el ir al estudio, el estar armando los temas, el escuchar, porque es tan lindo la música, que es que te ponés a escuchar un tema que acabás de hacer, una melodía, un algo y decís, uff, está muy piola. Y es algo que receba hacerlo, se re disfruta todo, todo el proceso en general. Si mencionabas los videos, a la hora de estar rodando un video, sos relajado, sos de estar mirando el monitor, de estar opinando, mirando los planos. Re, o sea, no puedo. Yo creo que incluso podemos llegar a tener roces con el director, porque yo quiero, o sea, tengo como alma de director, o como que quiero opinar y decir, che, acá esto, acá podría ser esto. Y una pasó, que Agus Porte, bueno, que suele hacer la mayoría de mis producciones, no pudo estar en el rodaje y yo como que medio guiaba o decía, che, mirá. Viste el rol de director. Claro, literal. O sea, yo veía la cámara que apuntaba al principio a tal, y yo le decía, no, no, al principio apuntaba acá, que tal cosa, tipo, como que no sé, me salía del alma. Ahora, cuando estás creando la música, ¿se te vienen imágenes de lo que puede llegar a hacer el video? Digo, ¿te imaginás ahí como una serie? Re, o sea, me pasó ayer justamente, que cuando lo estaba escuchando, medio que yo ya estaba imaginándome todas las tomas y cuando se lo diga al productor, o sea, le voy a decir, quiero este video, o sea, de esta forma. Entonces, me voy como ya imaginando la escena, que si voy por ahí, por un callejón, que si de repente me tiran café en la camisa, ahí puede llegar a salir. Esto que estoy diciendo puede llegar a ser un posible video. No sé. Uy, me gusta, me gusta el adelanto, pero para ya, una vez que lo dijiste, para mí lo tenés que hacer así, o si no va a quedar raro. Es lo que realmente pensé ayer y es lo que quería hacer. Así que sí, es muy posible, un 90% posible, que cuando saque ese tema, tenga eso. Si se da así el video al final. Bueno, se vienen los borderics y ¿cómo sigue todo este camino? Porque me hablabas recién de un disco ya pensándose para el 2022, que queda un mes, digo, para el 2022. Tal cual, tal cual. Es algo que va a estar muy pronto, yo creo, en el 2022, que le quiero meter bastante. No quiero tirar ninguna fecha ni ningún decir, che, voy a sacarlo a principios, pero sí que va a salir en 2022 y actualmente disfrutando mucho el proceso. Los ensayos, a pesar de que no sean shows, los disfruto como un show. O sea, es algo que estar ahí ensayando, tirando la voz, a veces te dan ganas de quedarte y decís, te quedás medio manija cuando te tenés que ir del ensayo, como que te vas cantando las canciones, eres re motivado. Así que sí, disfrutando, mejorando y metiéndole. Zarpado, es lo que decías recién. Pensaba en cuando arrancábamos las notas que me decías, como arranqué de casualidad por esto de querer bancar a mi hermano y querer meterlo un poco en este mundo. ¿Y cómo hoy es tu vida la música? ¿Cómo hoy tus días pasan por ahí? Tal cual, tal cual. Es algo que se metió de lleno a mi rutina y lo que yo ya hacía, porque yo estaba en un mundo de creación de contenido donde lo único que tenía que hacer era estar adentro de mi casa, cada tanto ir a otro lugar a grabar algo importante o lo que sea, pero era eso, se centraba en eso. Ahora con la música es que si una nota, justamente ahora, o que si una nota, o que si los ensayos, o que si el show, o que si la prueba de estuario, o si los videoclips, o si todo eso, es algo completamente opuesto en ese sentido a lo que yo ya hacía. Entonces tengo que compaginar los dos mundos, es un poco complicado, pero ahí ando. ¿Tenés ganas de seguir con los dos mundos? Claro, o sea, te tengo ganas de seguir con los dos mundos, haciéndome mis espacios, pero bueno, tratando de estar tranquilo, relajado, porque si no se me junta todo y cuidado. Y se te viene esta carrera musical sin soñarla, pero hoy imagino que hay sueños, hay proyectos, ¿cómo te imaginas hoy? ¿Con qué soñás? Uf, es que se pueden soñar muchas cosas en lo de la música, pero bueno. Si es soñar en grande, me encantaría en algún futuro, si es posible, un tema con el Sinan, que es mi referente y el que más me copa lo que hace y todo, que lo sigo un montón. Y bueno, Pablo López lo hizo, así que quién sabe si en algún futuro lejano, no importa, no sé si lejano o cercano puede pasar, todo pasa muy rápido, pero me encantaría, yo creo que sería una meta ahí muy marcada en base a la música, que en sí es como que me dejo llevar y no tengo una meta que sí que diga uf, pero si tengo que pensar una, yo creo que un tema con el Sinan sería una locura, ahí no caería. Bueno, que se cumplan ese y todos los deseos que vengan para vos. Gracias por la nota, gracias por el tiempo y que sigan los éxitos, que las sigas rompiendo. Gracias por invitar, estuvo muy copado. Saludos. Gracias.